Que fuera poder seguir adelante después de lo que pasó, la verdad es que cancela todo y déjame vivir sola. Es una información sacada de contexto por la mamá de Imelda que tiene problemas con su manera de beber. La manía es cuando ya entras en psicosis y que ya alucinas. Tenemos que prepararnos siendo mejor personas, entonces ojalá que ya se dé el tiempo de sanar. Es bipolar paranoide. Pues empiezas a dejar de dormir, empiezas a dejar de comer, pero no te sientes ni cansada ni con hambre. ¿Maribel Guardia desmiente a Addis Tuñón? Y, ¿será cierto que su consuegra tiene problemas con la bebida? Según Gustavo Adolfo Infante, Maribel Guardia y Marco Chacón le comentaron que la madre de Imelda toma en exceso. Después de la partida de Julián Figueroa, Maribel Guardia se encuentra en medio de un escándalo en el que se vio envuelta sin tener responsabilidad ni preverlo, a raíz de los problemas con la bebida de su consuegra, la madre de Imelda Garza, la señora Imelda Tuñón. La situación se desencadenó cuando la mujer emitió una serie de comentarios inapropiados sobre la actriz y presentadora, afirmando que no lograba superar la pérdida de su hijo Julián Figueroa. Hoy quiero compartirles algo muy muy bonito, el altar de muertos de mi hijo. Por esta razón, ahora veía a su hijo en su nieto José Julián. También hizo hincapié en que si deseaba, podía irse con su hijito. ¿Sabes quién le proporcionó la información a Addis Tuñón? ¿Quién le dio o le quitó credibilidad? ¿Por qué, sinceramente, a quién le gustaría que le inventaran algo así? Se han dicho muchas cosas sobre el señor Marco y Maribel, pero nada es verdad. Para empezar, no hay separación. Estamos hablando de casi 25 años de matrimonio. Esta declaración, este rumor que ni siquiera fue tratado como rumor, Addis Tuñón lo presentó como información clara y directa. Esto se lo pasó la prima, sí, se lo pasó Imelda Garza, la mamá, la prima de Addis Tuñón de Monterrey. Esa misma mujer, con ese mismo nivel, fue la que le proporcionó la información o le dio la mentira a Addis Tuñón y ésta, como perico, la repitió. Los comentarios de la consuegra de Maribel generaron mucha controversia. La forma en que fueron expresados llamó la atención. Addis Tuñón, periodista y prima de la mujer, salió en su apoyo y afirmó que a través de fuentes fidedignas, tenía conocimiento de una crisis entre Maribel Guardia y Marco Chacón que podría llevarlos al divorcio. Los comentarios de Addis Tuñón dieron aún más de que hablar, debido a que muchos consideraron que estaba tratando de desviar la atención de los comentarios de su prima, dando a conocer problemas matrimoniales de los que a ella no le correspondía hablar. ¿Cómo respondió Maribel Guardia al escándalo? Los medios comenzaron a buscar a Maribel Guardia para obtener alguna declaración respecto a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ella se limitó a responder compartiendo una fotografía junto a Marco Chacón en la que escribió, rumbo a Lagunilla mi barrio, pero antes un beso de postre. ¿Les gustan los postres? La polémica regresó cuando Addis Tuñón, ocupó dicha publicación para escribir, el lunes diré la verdad. No es bonita pero es la verdad, y ya la descubrimos. Aquí hay una antagónica y quiso afectar a Imelda. Yo no soy la mala. Me alegra que la verdad triunfe. ¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el escándalo? Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol. Reveló que el fin de semana Maribel Guardia y Marco Chacón lo buscaron para hablar sobre el escándalo. Me hablaron ellos el sábado, que estaban en un evento de una casa hogar, me dijeron que no se divorcian, que están muy bien, que es una información sacada de contexto por la mamá de Imelda que tiene problemas por la manera de beber, mencionó el periodista. Y en su canal de YouTube añadió, hoy Addis lo va a aclarar, a ella alguien le dio la información de que Maribel tenía problemas con Chacón. Maribel no se va a parar y dar explicaciones porque Imelda Garza no se lleva con su mamá, la señora está peleada con su propia madre, con su hermano, con su hija, a Julián lo odiaba, a Maribel la odia, a Marco Chacón lo odia y he escuchado que tiene problemas con su manera de beber. Este escándalo surgió inmediatamente después de que Addis Tuñón, tía de Imelda Garza, revelara que el matrimonio de Maribel Guardia es una farsa, ya que estarían atravesando por una fuerte crisis matrimonial. Todo esto, sumado a lo previamente mencionado, llevó a algunas personas a dirigirse a la cuenta oficial de Instagram de Garza, viuda de Figueroa, para insultarla por las declaraciones de sus familiares, debes ponerle límites a tu mamá, es de mal gusto los comentarios que hizo. Una falta de respeto total, señora más tóxica, tú, tu mamá y toda tu familia son una víboras, debes agradecer por la suegra que te tocó, la verdad que feo lo que hizo tu madre, es de lo peor, son algunos de los comentarios. ¿Qué opinó Imelda Garza, nuera de Maribel Guardia? También respondió ante esta controversia la joven Imelda Garza, de 27 años, viuda de Julián Figueroa, quien a través de las redes sociales fue cuestionada sobre lo sucedido con su madre y Maribel Guardia. A través de Instagram, respondió, yo no la controlo, yo ni vivo con ella, le expresé mi enojo hacia ella, pero la verdad es que no nos llevamos bien, sentenció la viuda de Julián Figueroa. ¿Quién es Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa? Es una modelo, actriz y cantante, quien estuvo casada con Julián Figueroa desde 2017 hasta que el cantante perdió la vida en abril de este 2023. Tras convertirse en mamá de José Julián, la famosa puso en pausa su carrera y luego de la pérdida de su esposo, Julián Figueroa, ha retomado su carrera. Por otro lado, hoy por la tarde, al parecer, se darán más detalles sobre la relación entre Maribel Guardia, Imelda Tuñón e Imelda Garza, así como el escándalo acerca de la supuesta separación con Marco Chacón. Hasta el momento, Maribel Guardia ha mantenido silencio y ha evitado responder a las declaraciones de su consuegra. Días después de la controversia causada por la madre de Imelda Garza Tuñón, la periodista Addis Tuñón confirmó que su prima sí realizó los comentarios en redes sociales. Explicó en de primera mano que su intención no era justificar ni tratar de disculpar lo sucedido, sino simplemente brindar una explicación. Lamento la declaración, la publicación de Imelda mamá. Realmente no tengo cómo justificar una declaración tan delicada. Ella ve a la muerte posando con su nieto y ella responde impresionada para mal, ella comete ese grave error. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy explicando, ni siquiera estoy justificando, reveló el 2 de noviembre en la emisión. Por si acaso pensábamos que las bajezas, las traiciones y las mentiras tienen algún límite, en el mundo del espectáculo no lo tienen. Ahí está la situación. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.